Tenemos la oportunidad de hacer mejor las cosas y de hacerlas juntos. Os animo a perseverar en vuestros proyectos innovadores, vuestra trayectoria ya os avala. Sois muy necesarios y sois motivo de orgullo para todos. Estoy convencido de que con vuestro talento y motivación, la economía avanzará en el camino de la superación de esta crisis. Además, España se ha labrado merecidamente una imagen internacional asociada, es verdad también, a la competitividad y a la excelencia productiva. Trabajemos juntos por mantenerla, por aumentarla donde sea necesario. Demostremos una imagen de unidad que proporciona un entorno estable y beneficioso para las empresas, generando así, sin duda, mayor riqueza y empleo. Una imagen internacional positiva contribuye siempre de forma significativa a la economía, en términos de inversión, en términos de empleo y de fortalecimiento del tejido local e impulso a la innovación. Estamos viviendo, sin duda, un tiempo inédito. Las dificultades son de enorme envergadura, pero sabemos que de las dificultades surgen también nuevas oportunidades. Pero para aprovecharlas bien no basta la esperanza, no basta la espera. Hay que estar preparados, hay que ir a buscarlas y hay que, por supuesto, saber aprovecharlas. Por eso, para generar esas oportunidades o para que no nos pasen de largo, se necesita talento, es decir, jóvenes profesionales como vosotros comprometidos con el futuro y con la nueva economía, comprometidos con el desarrollo de nuevas maneras de hacer y con unos principios y valores sólidos, intemporales, y que tengan muy en cuenta la sostenibilidad y el impacto social positivo. Este podría ser el camino no solo para la reactivación económica, sino para su transformación en sintonía con los grandes retos del futuro. Buenos días a todos, buen día a tothom. Es un gran placer estar aquí hoy con vosotros. Barcelona se ha estado caracterizada siempre por su carácter cosmopolita y modern, por ser un gran referent en innovación, por comptar amb rellevants empresarios y, más recientemente, con un importante ecosistema emprenedor y tecnológico. En definitiva, por estar siempre a la vanguarda. Fins i tot en estos momentos, malgrat el impacto de la pandemia, molt evident en tants aspectes de la nostra vida col·lectiva, com la sanitat, l'economia, el treball, Barcelona torna a ser un exemple en l'organització d'aquesta setmana de la nova economía, donant suport a l'emprenedoria i a la indústria 4.0, com alguns dels elements clau per superar la crisi.